Para mi ver, vayas a otra tienda, mejor a comprar. No es por nada. No puedes comprar. Unas hormigonas así amarillas. Que tienen el punto, digo. Mira que cae el perro. Espera, espera, espera. Que le devuelvan los 5 pesos. Que le devuelvan los 5 pesos. Que le devuelvan los 5 pesos. Vaya a otra tienda y tal vez le dan un fiado. Mencho, pero no, Mencho, ya hicimos trato. No, trato, trato. Los hombres no se echan para atrás. No, no, no. Los hombres no se echan para atrás. Los hombres no se echan para atrás. Pero que ahorita necesita el azúcar. ¿A vos necesitas el azúcar? No. Pues si, como una bichata y yo. Yo le dije. Es que mire, Mencho. Le vamos a hacer ver las cosas a usted. Mire. Han sido 3 veces que le he dado a picares a Guavina. Y si la dejas para atrás. Tres suertazos. Máxima. Divina, Mencho. La cita en tu dibujo te va a hacer daño a bolada. No, ¿por qué la vas a tomar para el café? Por camionada la vas a comprar después, Mencho. ¿Cómo por camionada? Aquí va el premio, Mencho. 150 reales. Este es el número. Este es el número. Ahí está. Este es el número. Están dando a la bicha. Están dando a la bicha. Están dando a la bicha. Si yo fui. No, Mencho. Están dando a la bicha. No, Mencho. No está dando a la bicha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, Mencho. Este examinerador. Este examinerador ya me aburrió a mí. No, me estaba a usar. Deme esto de vuelta. Es que tú lo rodeas, ay que sí, a lo último que yo iba a llevar esto, espérenlo ahí menchito, espérenlo ahí Ni va a ganar el hombrecito, ni va a ganar, pero se hagan bulli, yo que tienes ahí, le digo a la mañana Que no está para los oídos, yo no quiero oír y déjeme a mí hacer trato con el hombre Ey menchito, mojo menchito, miren pues, démelo pues, va a llevar la azúcar, y mira, y vos te dices, pero, y vos si tanto le ofreces la azúcar, ¿por qué no es la vaciada? Ah no, por regalársela No Uy, vaca ¿Cómo es? Ya la voy a guardar Por ustedes, miren, no voy a hacer trato ¿Y quién le está diciendo, pues, Carmelo, que no va a llevar azúcar? Por ustedes Después de esto, miren, ahí está, miren, ahí está Así, hasta una quintalera lo voy a echar aquí Yo le dije A ella se le iba a hacer ¿A quién le digo? A lo de mí Ay, tan chulo ¿Y el último que no voy a llevar? No, sí, lo último es el que no voy a llevar Vamos a oír ahí a ver qué peladas son, dicen en esa radio vieja Son locos a hablar, se sirven ahí Vamos a ver, que el pronóstico aquí, que el pronóstico es la fama Ustedes llevan el dinero Menchito, ¿cómo que lo hemos dejado sin nada? Si hay chistes en el cuerpo Vaya a oír su programa Y nosotros vamos Vamos Pase, Menchito Pase, miren la gente cómo vivía Muchachos Dele, dele La silla la está empezando a la otra Miren pues Esto es bastante peor, no Lo enrule, estamos lo enrule Lo hemos taloneado desde la mañana A mí también, pero yo soy más paciencioso ¿Cómo me van a gustar esa pauta? ¿Qué haces conmigo? ¡Mencho! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio, premio! ¡Premio, premio, premio! ¡Premio, premio, premio! ¿Qué va a dar primero? ¿Qué está gritando ya por ser mal? ¿Me está cayendo ya también? No me estoy derrando las manos ¿Qué hora lo va a aprender? ¡Qué hora lo va a aprender! ¡Ya, no lo sé! ¡Ya, no lo sé! ¡Ya, ya viene! ¡Ya, ya viene! ¡Vamos, vamos, Menchito! ¡Quédale! ¡Vamos! ¡Vamos, Menchito por acá! ¡Ay, va a ser el antes Menchito! Y así estamos, señores Nuevamente a esta hora de la tarde Invitándole a usted que se comunique con nosotros A través de nuestro número de teléfono 24-84-2359 Bueno, así como sin nada También queremos desearle Buen provecho a usted Sí, a usted que está disfrutando de los sagrados alimentos bueno vamos a llegar entonces vamos a llegar con el respectivo sorteo que usted, si usted está esperando bueno le vamos a ir comentando en este momento vamos a saber quien es el afortunado ganador, prepare su boleto con boleto en mano, porque ahora si bueno me están avisando en este momento que vamos a rectificar los boletos si su boleto está mojado está roto automáticamente está eliminado en este momento vamos a dictar entonces el número el número del boleto ganador y el número es el 27 99 10 1 es el afortunado ganador ¡Benchito! 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 ¿Qué le pasa? ¡Benchito! ¡Benchito! entonces a usted vamos a rectificar nuevamente el número, así que prepare su boleto porque lo vamos a repetir El número es el 27, 99, 10, 1, es el afortunado ganador de 150 mil dólares, es el ganador Bueno, como siempre, el afortunado ganador se puede comunicar a nuestro teléfono directo a cabina O acercarse a la base central para reclamar su premio Así que ya lo saben, entonces, esta es La Chévere, y como siempre, transmitiendo a través de La Picosa Mechito, 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 mechito Hay que reclamar el premio Mechito, 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 vamos a hacer el premio Vamos pues, ganamos y nosotros vamos a ganar el maño yo tengo el boleto ¿Cuánto está ganando? Mechito ¿Lo pueden regalar? Me voy a mostrar algo que ustedes hacen Cuidado, porque mojad los pies Música, el agua... ¡Este es hombre! ¡Este es hombre! ¡Echale agüita! ¡Mechito! ¡No, no, no lo mojen! ¡Este es hombre! ¡Mechito! ¡Este es hombre! 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 ¡Vámonos, manchito! ¡Vámonos, manchito! ¡Quitense! Miren Allí lo llegan, miren 150 mil pesos ten su gran culpa y con la mañana yo le iba a regresar el boleto por eso aspiró 5 pesos yo no lo quiero usted yo me lo puedo quiero pinche 150 mil a 2.50 bueno, ah pues si, pero como el completo 2.50 y con la mañana no Juan, pues puchica controles, si usted es gente también y usted sabe que los errores son de humanos te pegué muy duro ¿qué haces? los errores son de humanos yo sé que son de humanos los errores así son puchica 150 mil tu busaje quiero un pie que me pasó a mi pero mire, eso no es nada que tiene suerte para el pisto y para la fiesta las dos me llevo allá, allá para la fiesta aquí han andado 150 mil ¿qué pasó? ¿qué pasó? hey, pichu, güey, pichu, güey ¿qué pasó mi con este camarón? es que mire, el mate ha sido que nosotros anduvimos a ver billetes y lo vinimos a vender y salió queso, el ganador ¿cuánto era? ¿cuánto era? todo lo que yo había comprado pero la suerte es ley yo me siento tranquilo pues no, 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 no sí, nosotros también nosotros tranquilos y nosotros ni peleamos bien eran 150 mil tablas eran las que llevaban puches yo me voy de todas maneras pues lo ganó el amigo ahí pues no tengo nada que hacer aquí pues tú sabes yo me estoy ocupado en otras cosas pues ¿usted no tiene necesidad? no, yo ¿para qué voy a hacer el mismo? yo quiero que yo me ayude pues mejor me voy tengo que hacer otros otros negocios por ahí pues va pues va pues va pues espero por tu gran golpe y párgame la redundancia él no puede tener plata él no puede tener plata 150 mil entiende no sabe una cosa mire pues no sabe una cosa oícame oícame pues yo creo que acá yo eso yo me lo pongo quiero una vieja aquí han dado nuestras manos de boletos acá es siempre buenas 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 anda anda yo me traigo un rato un rato ¿qué les pasa a ustedes? ¿qué les pasa a ustedes? ¿qué les pasa a ustedes? es que ustedes no saben lo que les acaba de pasar y uy ¿qué les pasa? Dios mío ¿qué les pasa a ustedes? ¿qué les pasa a ustedes? ¿qué les pasa a ustedes? ahorita aquí andamos aquí hermano hemos andado se me metieron hasta aquí abajo mira la última hasta aquí en la mera puntita del bolado ¿qué fue? se me metieron unos 150 mil bar 150 mil pesos ¿y eso? ese era el premio así era el paquete el premio que había de la lotería ¿y bajas a la lotería? ¿y afuera? sí sí ya pasó de algún lado el número el ganador parece que el número era 2799101 ese era el número ¿cómo fue? 2799101 amor ese es mi número ¿es el tuyo? sí ¿de verdad? sí ganamos 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 amor ganamos vamos a comprar muchas cosas amor sacate el número ¿y el número? no ay ya el número ¿y cómo lo vas a ir a retirar entonces? amor amor ¿y el número? si ¿qué lo hiciste? ay ya lo tiré no 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 por tu culpa pues porque me regañaste por lo que me supuestamente me mandaste a tres lo golpe de aceite y compré pero yo no te dije no tirara pero yo pensé que nos iba a ocasionar más problemas yo por eso lo boté ay amor yo te dije no se pide entonces es que no mentara por eso mismo lo estamos pasando nosotros yo también tenía que desvolar por eso pero por tu culpa por tu culpa porque hoy que ganaron hoy que ganaron regalos algo ahí es para invitar un anzor que sea y que ganamos 150 mil pesos han ganado mira amor vos y no es que por la culpa de ella lo aventé el boleto es que yo no sé para qué lo aventaste amor vos pero si pero vos tenés la culpa amor bueno ve que yo te mandé ese boleto es el que ha vendido eso pero vos me dijiste ya lo aventó el viejo como decirlo que le han visto en una zona que ha ganado no 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 yo te voy aterrizar una zona oye además están haciendo burla ya ve que no